buenos días familia regresamos con un nuevo vídeo donde les voy a explicar cómo organizar sus colecciones para recibir más ingresos por mes como todos sabemos cada colección tiene una cantidad determinada de propiedades que tienen que estar dentro de cada colección está por ejemplo de brooklyn high solamente tiene que tener tres propiedades pero esta de manhattan beach tiene que tener cuatro si tienen por ejemplo 10 propiedades que pueden entrar dentro de una colección y solamente necesitan tres es importante saber cuál de esas 10 propiedades son las mejores para meter dentro de la colección que les va a entregar más upex por mes por los ingresos si vemos aquí yo solamente tengo cuatro propiedades para esta colección está que no la tengo adentro de la colección solamente me daría 803 upex al mes y la meto a la colección está pero si vamos a esta propiedad esta me está dando 6830 si por alguna razón tengo la primera que les enseñe dentro de la colección y esta no la tengo estaría perdiendo 6000 upex al mes en ingresos imagínense por eso es importante saber qué propiedad agregar a cada colección para que nos dé más ingresos de upex por mes ahora lo que les voy a enseñar es lo siguiente vamos a ver cuánto estamos ganando al mes por nuestras propiedades nuestros ingresos en upex por sólo ser dueños de ciertas propiedades se van al menú a los tres puntitos donde dice propiedades en el momento estoy ganando 78 mil 149 upex al mes aproximadamente esos son 2500 upex al día que estoy ganando en ingresos por tener mis propiedades una vez que hagamos la actualización en este servidor que les voy a enseñar vamos a ver si sube 81 mil 83 mil upex al mes vamos a ver si estoy perdiendo ingresos por no organizar bien mis propiedades así es que vamos al discord para que les enseñe aquí estamos en el canal de discord este se llama a plan optimizer un español se podría decir el optimizador de habla lo que tenemos que hacer es lo siguiente a por cierto les voy a poner en la descripción el link para que entren al servidor empiecen a hacer esto aquí en el canal de ayuda están los diferentes comandos que se le hacen al al pod para que nos dé cierta información y los que vamos a usar van a ser el primero segundo y tercero creo pero nos tenemos que venir aquí donde dice bot spam aquí es donde le vamos a poner las instrucciones como estos jugadores y vamos a ver cómo funciona esto lo primero que nos dice es que pongamos el signo de exclamación y poner optimizer run aquí en el bot lo vamos a copiar nos venimos al alba y vamos a ver que nos enseña ponemos y el mensaje que me da es no existes en el momento intenta una vez más con regístrame con tu nombre de usuario en habla así es lo que tengo que hacer es esto registrar me si lo siguiente es mi nombre de usuario en el juego y vamos a ver si nos funciona le ponemos enter me dio un error y vamos a ver por qué estamos aprendiendo todos para que no cometan errores como yo le incluí un espacio después de m vamos a intentar perfecto ya vieron familia pongan el signo de exclamación registre mi espacio y su nombre de usuario en el juego y miren lo que dice buenas noticias ya estás registrado para continuar ve a esta dirección esta es una de mis propiedades y la voy a poner a la venta por 89 millones trescientos sesenta y siete mil novecientos tres de upex y después voy a poner otro command que dice verificame si por alguna razón no puedo poner esta propiedad a la venta tengo que hacer que me dé otra propiedad esto lo hice una una vez hace como cinco o seis meses en el canal de upex world en el servidor de upex world aquí tenían este servicio así es que tengo cuatro o cinco o seis meses que no he actualizado mis propiedades pero vamos a ver cómo funciona vámonos a esta dirección voy a copiar la la dirección creo que es en chicago regresamos al juego voy a poner esa dirección que me indicaron llegamos a chicago esta es la propiedad que tengo que poner a la venta por esa cantidad que me dijeron a ver era 89 de 67 913 la ponemos a la venta confirmamos ahora nos vamos a regresar al canal de descuento ya lo pusimos a la venta lo siguiente vamos a poner esto ahora lo copiamos y el tiempo tiene muchos comandos a no no la regué lo que no más es esto así seré inmenso ya vieron copié todo que dice el comando no es solamente ver a mí solamente tenemos que poner lo que dice ver a mí ya estoy verificado ya puedo remover la propiedad la puedo quitar el mercado o no si no quiero como dice aquí y ahorita en un ratito lo hago lo siguiente que tenemos que hacer vamos a ver lo siguiente si nos vamos regresamos al help ya le voy a poner esto optimize run que busque mis propiedades enter ya están empezando está la computadora el bat ahí buscando todo no sale nada ya llevo 7 minutos esperando creo que lo que tengo que hacer es regresar aquí y ponerle en el status copiar esto regresamos aquí ok ya completaron el status y lo siguiente vamos a ver los resultados vamos a copiar el número 3 nos regresamos al bar y aquí vamos a pegarlo nos de los resultados creo y no es por presumir que porque tengo muchas propiedades no me va a enseñar nada así es que voy a tener que bajar el documento aquí es donde lo tengo que poner vamos a ver y si me lo dio dejen ver cómo se los puedo mostrar un momento bien este es el resultado que nos ha dado estas son las propiedades que me recomienda que ponga en cada colección así es que vamos a ver esta no la tengo dentro de esa colección vamos a calcular cuánto estamos perdiendo creo que en el momento dice estoy ganando 1261 upex por mes y puedo ganar hasta 1514 y nos regresamos a la colección de fresno vamos a ver cada propiedad cuánto nos está dando al mes empezamos con esta la de church avenue y vamos a sumar cuánto estamos ganando por ejemplo ahorita 13.68 seguimos con la de pitch avenue 341.88 nos vamos con esta de esta de church avenue apartamento punto 33 más 403 punto 62 con 769 upex al mes en total estoy ganando pero aquí dice que puedo estar ganando 1500 estoy perdiendo más de 800 upex al mes vamos a ver me pide que tenga esta propiedad en la propiedad en ashland avenue en la avenida ashland dentro de esta colección de fresno esa propiedad la tengo aquí en la colección de nube ya vieron esta está dando 695 por el momento pero me puede dar hasta 758 creo que la tengo que meter aquí en la de fresno así es que vamos a quitarla de esta colección la quitamos de acá confirmamos regresamos a esto no le ponemos que ya terminamos nos regresamos a esta fresno vamos a quitar esta de la de 72 ufe cuadrados la quitamos confirmamos y vamos a poner esta la de 42 97 west ashland vamos a poner que terminamos vamos a comparar otra vez es cierto que vamos a estar ganando 1514 al mes regresamos aquí regresamos aquí vamos a empezar con esta 400 vamos a sumar 413 puntos 62 más 758 puntos 66 más 341 punto 88 1514 16 1514 16 exactamente lo que nos decía esto y lo que voy a hacer familia voy a revisar todas mis colecciones y vamos a comparar cuando otra vez le diga el bot que me haga mi lista cuánto voy a estar regalando al mes acuérdense de esta cantidad 78 mil 122 ahorita regresamos antes que se me olvide luego se me olvida esta última sección son otras colecciones donde tenemos propiedades pero no tenemos las suficientes para completar la colección por ejemplo aquí me falta una para completar la colección de ojos y haré otro vídeo porque hay otro servidor donde podemos averiguar qué propiedades están a la venta en qué ciudad dan una lista en excel ese será el próximo vídeo lo que haré voy a completar una o dos colecciones para demostrarles cómo usar ese otro servidor así es que dejen un like si esto les está ayudando como les dije esto me ayuda a saber que estos vídeos si les ayuda de en algo para que puedan avanzar más rápido en el juego cada upex cuenta especialmente cuando apenas empiezan así es que ahorita regresamos para ver cuánto estamos perdiendo en total ya hice los cambios volví a pedir mi lista de las colecciones y lamento decirles que me dio lo mismo realmente no mejoré lo que las tenía yo bien actualizadas en cada colección y me regresé a ver al principio del vídeo cuando les enseñe cuando estaba yo recolectando por mes y mis ingresos por mes eran de 78 mil 149 upex y ahora nos vamos al juego propiedades es de 78 mil 122 así es que voy a perder 27 upex al mes hoy te quise el cambio si es que lo tenía yo bien la última vez que lo hice hace seis meses pero tal vez a ustedes les sirva de algo y si les incrementé sus ingresos al mes como les comenté voy a poner el link en la descripción del vídeo pero se los recomiendo como comenté para ustedes que apenas entraron al juego ya están avanzando ya tienen muchas propiedades que las pueden meter a una colección a veces es difícil saber cuál cuál poner esperemos que les ayude esto les gustó el vídeo déjenme un like para que siga haciendo vídeos como este les dejaré el link para que se unan con nosotros al canal del barrio latino estamos tratando de hacer muchos proyectos vamos a prestar unos sparks por una semana vamos a arreglar unas propiedades yo creo que lo vamos a hacer después de la apertura de nashville y estamos organizándonos con la idea que nos dio messi siempre messi de cómo hacer nuestro barrio latino en nashville vamos a ver si lo podemos lograr tenemos uno en brooklyn vamos a ver si podemos hacer lo mismo en nashville messi nos dio una gran idea voy a poner los pasos para ver si todos los miembros están de acuerdo que hagamos eso para que podamos participar en estos eventos de barrios que nos nos falta organizarnos bien familia si podemos organizarnos bien en cada ciudad comprar cada jugador comprar mínimo dos propiedades vamos a poder ganar muchos de los eventos que tienen para los barrios así es que estén atentos que tal vez haré un vídeo explicando cómo nos vamos a organizar para la apertura de nashville y ya se viene parece que esta semana que de noviembre no se les olvide espero que vean el vídeo que subí hace un par de días donde abrir los paquetes para los adornos de los edificios me gustó mucho hacer este vídeo también como les he comentado si este vídeo uno de los vídeos llega a 50 likes voy a regalar cinco tarjetitas de upland y también voy a poner en la descripción el link que encontró urban para que entren con el bonus de seis mil upex mañana es el último día que lo pueden usar así es que entren con ese bonus pero esperense a la apertura de nashville para que les rindan esos seis mil upex y puedan llegar a nivel a blander lo más pronto posible también dejaré el link para el formulario por si quieren que les regale mi explorador en nft en el vídeo que hice hice en nft es los primeros mil seguidores les voy a regalar el nft de mi explorador vamos a organizarnos bien familia para que hagamos el barrio dejen un like eso me ayuda muchísimo si no me han seguido en él en el twitter les dejo la dirección no se les olvide participar en todos los eventos gratis que tal vez se gane en upex spartos o unos nfts regalaron nfts a los que participaron ayer en la búsqueda de tesoros en chicago y nebo leans a los primeros 100 jugadores en chicago en los primeros 50 jugadores en nebo leans muy importante para que se ganen cosas no es necesario invertir dinero si tienen paciencia y tienen una buena estrategia bueno familia tengan un bonito día nos vemos despuesito en el metaverso y